¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. En el capítulo anterior estuvimos haciendo unos pequeños recados para nuestros compañeros. Descubrimos que Ebelin está interesada en Donnic y nos tiene cual pequeños mensajeros. También Merrin nos pidió ayuda para reconstruir un Eluvian, un espejo élfico. Fenris nos dejó tirada después a escortarse con nosotros y creo que así es un resumen breve y conciso. Pero bueno, vamos a ver. Antes que nada quiero revisar qué misiones tengo. Avelin, Merrin, el ofrecimiento y pérdida... ¡Ah, es cierto! Fuimos a la capilla también... ¡Joder, se me olvidó lo más importante! Fuimos a la capilla a hablar con la ilustrísima, pero nos atendió una pequeña conocida antigua nuestra que también era una hermana y ahora es una madre, que es la que incitó el problema con los Kunaris y al parecer quiere entregarnos a su antiguo guardián, que es el que está detrás del secuestro del Kunari ese en concreto. Pero bueno, desacuerdo es lo de Anders, nada. Tenemos lo de cometido del volario, largo camino, reflejos, vale, que es lo de Merril, crecimiento y pérdida... Venga, vamos a lo de Avelin y terminamos cuanto antes. Terminamos la historia de Avelin. ¡Ay, Venris, Venris! ¡Qué chasco me llevé contigo! Capudo. ¿Qué? Ah, vale. No sabía que me atacaba. Digo, ¿que me está atacando? Me lo he dicho porque en el capítulo anterior Avelin es bastante cobarde y no quiso decirle a Donny ni enfrentarle para decirle lo que siente por él ni nada. Y Fenric hizo un comentario, vale, en plan, ¿deberías ir a decirle lo que siente? Porque siempre estás huyendo, no sé qué, no sé cuánto. Y es muy gracioso que sea él el que nos diga precisamente eso. Porque si os acordáis cuando salió con nosotros, lo que le pasó fue que empezó a recordar su vida anterior y la abrumó tanto que no quiso volver a recordarlo. Y piensa, básicamente, que al estar con nosotros lo volverá a recordar. A ver, al principio entiendo que, bueno, que es un shock bastante fuerte, ¿no? Después del dolor y el sufrimiento que tuvo que pasar con la... Con... ¿Los varís? ¿Por qué atacan los varís? Eso, de todo el dolor que tuvo que sufrir por lo de la ceremonia del lirio, ¿no? Para las marcas y tal. Pero es que aún así... Nosotros no tenemos culpa. Lo único que hemos hecho ha sido cuidarlo y apreciarlo e intentar que no sufriera. Pero claro, él es el que tiene... Él es el que tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Tiene que darse cuenta de cómo poder superar su dolor y su angustia. ¿Donny queda en el hierro? Como nosotros estamos hechos unas ligonas natas. Qué penita, matar a todos los Mavaris. Lo siento, pequeños. ¿Dónde queréis que vais? Ahí, ahí, agrupar a todos bien. Bueno, ya, ¿no? Vale. Ah, no tienes más. Pero ¿y este? Vale. Así. Cueva húmeda. O sea, what? No sé. A ver, Barrick. Desactiva su trampa. Easy spy. Easy spy. Y... Pieces cake. Esas expresiones. Para decir que es fácil. ¡No! ¿Por qué? Inventario lleno. Porque soy tonta y se me ha olvidado vender las cosas. Y ponerme rona y eso. Igual es un arco malo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Una bleda para todos los propósitos. ¿Qué piensas sobre las bledas? Lo siento, Capitán. Llegué un poco. Claro, claro. Nada más que habla por los codos y este que está nervioso perdido. ¿Verdad? Ahhhh. Ay, Dios mío. No sé si ha venido eso, pero ok. ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Paso, tío! En serio Verás, y es que me van a dar algo super bueno que tampoco... Si además, oro no es que me haga mucha falta, pero bueno Bueno, guardián, buena patroa Creo que estamos listos, y... ...y... ...Hulk, qué sorpresa ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Aveline? ¿Hulk? No... Se me dará la gracia luego Dios, qué tonto, de verdad Bueno, se enfada Se enfada La moza Se enfada porque le hemos apretado un poquito el pescuezo porque es muy paga ¿Qué me estás contando? ¿De dónde salís vosotros? ¿De dónde salís vosotros? Guardia de la ciudad ¿Lol? ¿Qué es eso? Pues menos mal que me ha dado así por mirar Voy a guardar Voy a guardar, pero que voy a guardar Embria ¿Qué? Hola Obvio, bastante apurado, ¿no? ¡Hala! Venga, hasta luego Hola ¿Quién eres? O sea, flipas Aveline ligando y está pasándolo mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Aquí nos enfrentamos Ataquemos juntos Y la cara de Ander es detrás Les daré esperanza Vamos Voy a ir con Barrick primero Para que me diga las trampas Mientras los otros atacan Quita coño A ver Ander Creo que va siendo un buen momento Para invocar a Mavari Eh Toma por culo Bien recompensa Cofre complicado Deja ver lo que hay que hacer No me gusta la daga Joder En serio Pasa tío No se ve suelta este. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te cagas! Y alguien ha subido de nivel. A ver la túnica. ¡Joder! Con lo que mola. Y menuda cagafuti. Con lo que mola y menuda mierda. ¿Me voy a quedar con...? ¿En serio me voy a quedar con esta mierda toda mi vida? Retal de vela. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! He pegado hasta un botito. ¡En serio! ¡Me he asustado! ¡Joder! Joder, gente de verdad con las trampas. Muy bien. Terminaremos hoy con el amorío de Abilene. ¿Empezará una nueva relación? ¡Veanlo en el capítulo! Odio este sitio, en serio. Cuando terminé la misión, podías irte directamente a casa o alguna forma de teleportarte, pero no puedes, ¿no? No, no puedes. No, no puedes. En el Inquisition, por lo menos, sí. El mapa es enorme. Pero te dejan teleportarte, claro. Oh, mira. Oh, tenía un sitio en el inventario. Que por cierto, ¿qué hemos cogido? ¿La armadura para quién? Bueno, no sé. Tengo que revisarme las tiendas y demás para intentar pillar todas las armaduras posibles. Por todo, por lo menos, para que tengan el aspecto. Por ejemplo, la de Anders, creo que es negra al final. Y la de Fenris es así como de metal toda, muy bonita. Y no recuerdo ahora mismo más. Redal de vela. Ah, vale. Eso es una misión. Vale, vamos a llevarlas. Antes que nada. Creo que era una misión secundaria, ¿puede ser? Antes que nada. ¿Dónde es? ¿Vigía? Subida de nivel. Atributos. 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 Es que no sé qué más ponerme Sí, vamos a ver, qué mareo he hecho ahí ¡Oh, lagazo! Vamos a guardar Y vámonos Sí Y ahora sí Además tenemos que hacer varias cosas aquí La primera, hablar con este que nos recompense Hola, ¿qué le ha llegado antes? No tiene cejas Muy bien, han subido todos los demás de nivel Fuerza Dios, es que yo ya más habilidad de... No sé ponerle Sí, sí, está Hola, Aveline Pues le voy a enterar al Visconde No comprenderá Oh Venga, Donny Échale narices ¿Y qué haces tú ahí esperando? Con esas manos LOL Creo que ya es momento de irse, ¿no? Vale, vámonos ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Aveline Aveline Dice de bastante guerra Ayúdame tú a mi conferencia No, mejor no 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 Es verdad No desatiendas tus cosas en el trabajo, Aveline ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? La buena La buena La buena La baja La distribuye La La Visconde ¿Qué pasa, Hork? Parece que tienes suficiente. No sabes la mitad de eso. ¿Y por qué no te, por ejemplo? ¿Por qué no te estás en el problema de esta ciudad? Claro que te hagas bien, pero pedí un título, tomar un trabajo. El guarda siempre está buscando. ¿Creía que lo estaba haciendo bien? ¿Y qué estoy haciendo? Ah, ¿y tengo que hacerlo yo? O sea, hay indicios de que de un círculo? Increíble. ¿Vale? Misiones, misiones, misiones. Vale, pues vamos a ir al monte hendido a hablar con la custodia. Quiero dejar para la misión final la de... El guardián de la... De la de la capilla. El monte hendido, hemos dicho. A ver, ¿qué me dice la de la capilla? Oh, Dios mío, me ríe, ¿en serio? Es que me cae mal. Lo siento mucho, pero me cae muy mal. Exacto. ¿Quién es mejor que Fenris conoce el sufrimiento de su raza por ser un esclavo? Tú al menos eres libre. Eres una Dalishiana. Nos vivido fuera. Oh, se me recuerda. Que te cagas. Quita, bicho. Voy a vender. Porque siempre se me olvida. Vender. El fin de los hermanos. Creo que la de Fenris hace más daño, ¿verdad? Tengo muchísimos bastones. 145. 96. 26. Ah, me duele de placas. Ah, pero necesito fuerza. Pero solo necesito fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, creo que de momento se irá. A ver, antes que nada, subirle los niveles que le faltan a esta. No. Dios, sí que te faltaban niveles. ¿Cómo se nota que no te llevo nunca en el equipo? Pero nunca, nunca, nunca. Confirmamos esa. Esta también. Vamos a subirte esta. 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 Ya que pasa, vamos a subir. Esta, qué carajo. Y, 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 y... Esa. Esa. Pues supone que eres una maga de sangre, al fin y al cabo. A ver. Vale. Continuamos. Estoy a poner un bastón medio decente. ¿Y a ti, Fenris? Sí. Vale. Pues vamos allá. Es complicado. Es complicado. Oh, jeez, Hawke. Gracias, custodian. Nueva misión, el honor de los caídos. Muy bien. ¿Y dónde está esa misión? Pero... Pues vamos allá. Supongo que haremos esta misión... Supongo que haremos esta misión y lo dejaremos, porque no quiero capítulos muy extensos. Pero es que si no, no hacemos nada. O sea, apenas he hecho nada. Excepto lo de Abilene y poco más. Bueno, de caza del Barter... ¡Ay! Ya sé que es el Barterral. No, ¿por qué? Esto es grosso, es el hecho. Me cago en todo lo que se menea, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué siempre arañas? Estaba clarísimo, en verdad estaba clarísimo que iban a salir. O sea, que no sé de qué me extraño, pero bueno. Todo el marco. ¡Joder! ¡Joder! De verdad. Cállate Es que me cago en todo, eh Con las arañas Los cojones En serio Paso ¡Ah! Siempre, siempre hay arañas Marina, por favor O sea, no tienes que asustarte Siempre las hay Siempre Arañas y Dragon Age, por favor Bueno, Skyrim Lo tomas Fin ¡No te jodan! Dios, qué gente muerta, ¿no? No sé, había ahí una escombra ¡Ah! En serio Meryl, quítate, cojones Bueno, pues nada Bueno, pues nada ¿Habéis salido todos? Vale, venga, vámonos ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? Es seguro Yo estoy viendo Hola ¿Andraste? 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 Meryl ¿Andraste? ¿No hay ahí, Paul? ¿Estás mal? ¿Fuérbate? ¿Qué quieres de mí? ¿Paul, qué pasa? Estoy aquí para ayudarte ¡Fuérbate! No me toques No tenemos daño ¿Qué has hecho, Meryl? ¿Eh? ¿Yeah, Paul? A ver, moveros de aquí, por favor No me toques los huevos, eh Araña del carajo Relax Pero Barry, ¿quieres moverte, hijo mío? ¿Y tú también quieres moverte? Ahí, muerde a mis pies Tu pueblo te teme, Merrio ¿Por qué huyo? No me gustaba ninguna de las opciones porque así algo ha hecho ¿Por qué? No me gustaba ninguna de las opciones porque así algo es muy malo ¿Qué pasó? Esto asco, tío, en serio Ala, ha desandado el camino Lo eres Eres un monstruo, o sea que no sé de qué te extrañas ¿Un cazador? Bueno, vosotros no cargáis de ese, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vámonos! No sé, Meryl, pero siempre me ha dado muy mala espina Estoy hasta las narices de vosotros Así te lo digo A ver, tranquilidad ¿Vale? Venga Vamos a ver que no funda el pánico Joder, me gustaría irme de aquí Es que no llego Ahí está Cuando yo empiezo a recoger cosas A ver, las habilidades de Meryl molan Pero la tía no Entonces por eso no la llevo Déjame irme de aquí Vamos allá Ve que coño ha hecho Meryl En fin Odio a esa chica que da de la despichada para resultar más monas Hello, Keepa El Váterol está muerto Masa, Rannos Estoy respirando más fácil Sabiendo que no vamos a perder más gente Nosotros perdimos a Paul En la caza Él... Él murió a la vista de mí Directo a la Váterol Muchos de los que creen que Vámonos de la corrupción O menos, de la mirada ¿Y dónde se obtuvieron esa idea? Soy su líder, Dalén Esa es mi obligación de les asegurarse Pero todavía no es demasiado tarde Para que nos regreses Reconsidera No hay necesidad de vivir en casa ¿Tiene que pasar esto de nuevo? No te aceptarás lo que estoy haciendo El Váterol es una caja Nosotras costó Tamlin Te llevó a la magia de la sangre ¿Puedes dejarlo más adelante De quien realmente eres? ¿Y quién soy? Nos hemos hecho lo que te preguntó Hábanos de los que te aseguraron Me da la hermosa ¡Hawk! Porque Meryl no escuchará Te daré este herrón de mi clan para la seguridad Por favor, no de que la hagan esto Gracias por los creadores Sí, sé lo que es perderlo todo, pero no me convertí en un monstruo ¿Pero realmente crees que lo va a restaurar? ¿Qué significó el Keeper? El mirror te llevó a la magia de sangre Yo... El shard que he tomado fue corrupto No podía clasificarlo sin ayuda El Keeper refusió Ella dijo que belonged a otro tiempo y debería estar ahí Así que encontré una... Vivir anclada en el pasado tampoco es bueno, ¿eh, Mary? Me dio la magia de sangre purificada, ¿verdad? Para que usted tiene razón No Me lo ha dado tu custodia ¿Por qué te confiaba? ¿Por qué te confiaba? ¿Tienes solo un Shemlin como todos los otros? ¿Que te jodan? ¿Que te jodan? ¿Qué? ¿Qué te den? Pasó de ti ¿Ya ves cómo se ha actualizado la misión? Ahora con Meryl Pues hablamos con Merrill Vale, he pesado Regresamos con Merrill A ver qué nos dice y lo vamos a ir dejando En serio Está bien recuperar las costumbres y tal Pero si es tan imposible No hace falta convertirse en un monstruo Para hacerlo Demasiado te han sufrido los Dalicianos Y demasiado han pasado como para que tú Le traigas eso de nuevo Ah, cometidos Ya hemos también Hecho lo de los cometidos de Revolario No la he robado Me la ha dado tu custodia para protegerte Sí, pero por él Las has tomado las decisiones Ojalá Me parece estupendo Estoy aquí por ti Lo eres Lo eres ¿Es lo que quieres? Pues nada Vamos, que me ha echado de casa O sea, básicamente Pues nada Muy bien, pues después de habernos ganado Una poderosa enemiga O débil enemiga Según se vea Vamos a ir dejándolo por aquí A ver las misiones que nos quedarían para la próxima Entregar unas cuantas Entregar lo de los cometidos de Revolario Acompañar a Anders Las exigencias del Kun Ofrecimiento perdida Ok Muy bien Pues En el próximo capítulo Veremos a ver qué quiere Anders Y arreglaremos el tema de lo de la Hermana Patrice Así que nada Nos vemos en el próximo Chau chau